¡Uepa! Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar Abrazado con mi morena y poder gozar Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar Abrazado con mi morena y poder gozar Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando ¡Uepa! ¡Pero! ¡La base está! ¡Esta noche hay fiesta en la playa! Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar Abrazado con mi morena y poder gozar ¡Esta noche hay fiesta en la playa! Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena y poder gozar 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 Amigo 73 ya está